No pasamos a revistas, porque hoy es miércoles, día de revista. Para lo que decimos el miércoles. Claro, hoy sí. Todo puede pasar. Mañana jueves y ríndete, hacemos miércoles también de revista. Mañana quiero miércoles de nuevo. Arrancamos con la revista pronto, con Noah, una noticia preciosa. El pequeño Noah se recupera y todos vuelven a sonreírte. Qué suerte, bueno. Muy bien, esto nos pone, qué podemos decir, felices, nos llena el alma. Y también es una alegría para otros chiquitos que están pasando por la misma situación. Sí, la verdad que sí. Es súper importante ver cómo se recupera y cómo soportó todo, ¿no? La cirugía, la quimioterapia, todo lo que hizo para llegar y estar bien. Siempre con cautela, porque obviamente, lamentablemente, estas cosas pueden tener recaídas. Pero hoy está bien, está con su familia nuevamente. Así que, muy importante. Él fue, ¿puedo preguntarle algo a Diego? Porque me interesa una parte de lo del tratamiento. Él fue a un hospital allá especialista en cáncer de hígado, ¿es así vos sabés? Mirá, la realidad es que no lo sé. ¿Puede ser que él se trató en Canadá? No, creo que en Los Ángeles. Bueno, bueno, fue en Estados Unidos. Sí existen hospitales oncológicos, monovalentes puros. O sea, ¿especialistas en una parte del cuerpo? No en una parte, en oncología general, en donde dentro de ahí tenés un sector que se encargue de hígado, un sector que se encargue de cerebro, un sector que se encarga de cáncer de pulmón. Está sectorizado, pero el hospital solo atiende pacientes oncológicos. Acá en Buenos Aires tenemos al Hospital Curie, que es uno de ellos. Y hay varios hospitales, el Roffo es otro de ellos, que se encargan solamente de la patología oncológica. Entonces, obviamente, la atención es mucho mayor, porque todos los médicos están especializados en eso. Y sobre todo, ¿no? En pediatría también, ¿no? En pediatría también. Y como siempre, fundamental el amor, la creencia que uno tenga, ¿no? La fe. La fe. Los dos, en este caso, cancelaron todas sus actividades laborales. Ella dejó, estaba filmando una película y él tenía una gira programada, cancelaron todo. Gracias a Dios, lo pueden hacer, ¿no? No todos los padres, claro, pero ellos pudieron y además quisieron, ¿no? Y lo hicieron. Bueno, acá el Garrahan, con la Casa Garrahan, más un trabajo excelente, dándole alojamiento a muchos papás y muchas familias que lamentablemente no tienen dónde quedarse. Absolutamente, ¿no? Que no tienen recursos, eso es lo que conlleva también esos tratamientos donde vos tenés que estar pendiente de tu bebito, de tu chiquito. 24 horas. Y no tenés dónde estar, claro. La gente que viene de las provincias, que no tiene alojamiento. Sí, tal cual. Ay, 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 pasamos a otro porque el amor también impera. More Real se comprometió con Martín. ¡Ah! Mirá qué bien, ¿eh? ¡Ah, pero qué beso! A solo cuatro meses, la hija de George Real y su novio futbolista decidieron intercambiar alianzas de compromiso para celebrar su amor. Es un orguso poder llamarte mi novio. Mi compañero escribió More. Me encanta esta historia de amor. ¿Esta chica fue la que se operó? Sí, More. Me encanta, ¿eh? ¿Cuántos años tiene, Connie? Tiene, a ver, ya te digo. Dieciocho, ¿puede ser? Dieciocho, sí, sí. Dieciocho años. Se conocieron hace unos meses. Y bueno, se aman intensamente y se han comprometido. Mirá vos. Ella estaba en Córdoba, pero ahora se volvió para Buenos Aires. Sí. Así que por ahí él vino para acá con ella. Está en la casa de Jorge porque justo lo leí. Mirá. Muy bien. Qué casualidad es esto, ¿eh? Me gusta el cortecito que tiene él. Que tiene así como... ¿Te podemos hacer eso hoy que es tu cumple? ¿Está? Me encanta el fútbol. Es el corte de futbolistas. ¿Por qué él no juega al fútbol? Sí. Claro, ya te voy a decir. No, que por eso tiene ese corte. ¿Por qué no escuchás poquito, por favor? Es un corte de futbolistas. Sí, porque los juegos de fútbol se cortan así, papanata. Se hacen la línea. Papanata. Dice, es mi orgullo poder llamarte mi novio, mi compañero. Mirá, le costó divertirte ahí para mí. Sos un eterno. Gracias a mil cosas que podría escribir, pero estaría más. De más. Te amo con intensidad. Me encanta. Me parece que es una chica como nada, muy sensible. No la conozco, pero me da sensación. Y que sufrió mucho bullying. Exactamente. Y no hay que encontrar una persona con la cual se sienta amada, querida, protegida. Siempre fue muy inteligente, Morena, de chiquita. Escribió muy rápido. Me acuerdo, yo la conozco desde que es bebé, bebé, bebé. Imagínate, empecé a trabajar con Jorge cuando en el año 99, Morena, que tenía nada. Un año y medio, dos. Como mucho, creo. Coca es como una biblia. Yo trabajé con Jorge desde el 96. Claro que sí. Y también estuve con Robay cuando dijo Palomita. Sí. Te amo. Yo si te digo los lugares en los que estuve, mirá, mejor no porque me citan a declarar. Sí, claro. Hacen memoria. A ver, por ejemplo. A ver. No. Caso cerrado. No quiero decir porque se olvidaron que yo estaba, pero no quiero ni decir. Pero los archivos resisten todo. Sí, no, no, no. No quiero decir, pero siempre fue una chica, vos sabes, muy inquieta, muy inteligente y muy sensible. De verdad te lo digo esto. Yo me acuerdo que hacía algo, Morena, cuando trabajamos con Jorge en la radio, que yo siempre le decía a Jorge, que me llamaba la atención, que escribía al revés, invertido. Le decía, mirá, mirá, Connie, yo escribo al revés. Andaba, yo andaba, yo andaba con patines, ya le gustaba y andaba también con patines para todos lados. En épocas me habían dado por las patines. Eras como Maru Botana, pero sin la cocina. Eras como los de la pizzería, que andan por el delivery, más que como Maru Botana, que no sé si hacer una salchicha. No sé si hacer una salchicha. No, que era como la chica de Romario, decía. Sí, no quería nombrar la pizzería. Muy bien, le mandaron una pizza ahí. Listo. Vamos con otra revista. Qué bomba esta revista. Por favor, Kander Ullery, divina, está en Miami, impactó en Miami. Impactó. Qué incómodo, ustedes que están en la moda, el hilo ese. El hilo. ¿Por qué? Está de moda ahora como el coquillo un poquito más alto. Es moda, porque para tomar sol quedás medio como... Claro, porque se broncea tipo... Como que te apoyaste en una reja. Se broncea tipo reja, ¿no? Claro. El celular, pues, bueno. Pero no es incómodo, ¿no? Me da... Ah, no, a Mauro le digo. Me da cordón de zapatillas. Es más lo que dice Vero. Bueno, por ahí tiene factor 50 y no le hace mecha. Claro, y no le... Se hizo las lolas ella. ¿Cómo se hace eso? Sí, se las operó. Y me gusta su padre también paseando por ahí. Lo contó, lo contó. Y el culito, el culito que tiene, te digo, un traste muy hermoso. ¿A verlo? Sí, sí, ahí lo... Es muy linda, chica, la verdad que sí, ¿eh? Sí, es muy linda. La tomaron, ¿no? Pero mirá qué bien, che. ¿Dónde es el mar? Es Miami. Mirá, mirá qué lindo. Ella contó que sí son las lolas, no es que yo las estoy desgrachando. Sí, 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 pero las lolas le quedan muy lindas. Mirá qué lindo, ¿eh? Un beso para toda tu familia. Senta, perdón, ¿le gusta? Es parecida a la madre, que es muy bonita. Usted sabe qué opinar en el caso con un padre como el Cabezón Roller y me exime de todo tipo de comentario, porque no quiero que me hache abajo como pegaba en la cancha, ¿no? Muy bien. Y a ver, seguimos con desnudeces. ¿Qué pasa? Ah, ¿chipi qué está, te digo? Hot. Yo no sé. Súper hot. Yo te digo... ¿Qué dirá Daddy? ¿Qué dirá Daddy? Chicas, están en su casa, vayan a, vayan, han podado muchos árboles en la zona. Van, agarran un tronco, lo meten en el medio del living. ¿Qué cómo? Tiran un poco de sal gruesa, se sacan todo y al nene le decís, sacame una foto para cuando venga papá. ¿Qué es lo que es? Es una escultura, es una belleza. Es una preciosura. Es así re casual la foto. Y hay una con... Habla, Connie. Habla, Connie. Connie, habla. ¿Decía algo? No, no. Habla, Connie. Mientras Connie piensa si va a decir, se está editando, ¿no? Dice, el sexo fundamental. Ah. Dice, la coach más sexy. Qué bombás. El árbol, me preocupa el talado de árbol. Mirá lo que es esto, ¿eh? No sé, ¿qué tiene una historia con Daddy? Qué trabajado el oblicuo del abdomen que tiene en la foto. Perdón, mirá. Perdón, una pericia en vivo. ¿Qué es esto? ¿Saldes usted o agua? No, no es agua. Eso es agua. Eso también lo pueden hacer en casa. Llenas una botella de dos litros de agua y le decís a tu prima, a alguien muy cercano, que te lo tire. ¿Ah? Claro. Tu vecina, ¿por qué no? ¿Eh? Y jugás a ser chibi. Claro. Y para tomar el momento tenés que mantener apretado el botón así te disparan muchas fotos, muchas fotos. ¿Qué dirá Don Daddy de todo esto? Debe estar recaliente. ¿No le gusta a Daddy? Por fin hablaste, nena. ¿Por qué parás? Por fin hablaste. Porque yo hice la gira de los Midachi en el 88. En el año 62. Porque cuando yo reemplacé a Miguel del Cel. Ahí está. De la tota. De la tota. Yo te digo algo. Contame algo. A Chibi empezó siendo una chica que le gustaba mucho la moda, muy elegante. Escúchame, te ponen Chibi. Y decís, Chibi, las pelotas. Mirá. Claro. Que le gustaba mucho la moda y que Marcelo un poco que la tenía que empujar, ¿viste? Para que muestre los outfits en la pista de Showman. Cada vez empezó la ropa a despojar más, a despojar más, a despojar más. Y ya como que no le gustaba mucho. Ya le veíamos la cara un poco a Daddy, los que estábamos ahí. Y yo creo que esta producción... Le va a quedar la mandíbula más así. Los dientes más grandes y la más... No, pero ya en la producción anterior no estaba como locón. Le va a dar el Dracu Dracu. El Dracu Dracu le va a dar. Sí, yo te puedo asegurar que tú. Le va a dar el Dracu Dracu. Vamos con gente. Ay, ay, ay. No, me muero. Venía para acá. Sí, se murió. No, si lo amo. Muy bien. Es lo más, Daddy. ¿Qué tiene que ver? No más, Daddy. Y vos, Vero, psicoanalizar la situación, preguntarle si le molesta y todo. Exactamente. Mis padres me enseñaron a vivir el día a día. Clarita Darín, divina, y sus padres acompañándolo. Flor, y... Mirá, Clara Darín. Está pintando. Claro. Ah, qué divino. Siempre fue un amor, Clarita Darín. Tiene un atelier. Está expresándose. Esa es la del perfil más bajo. Vos también fuiste un verano. Ah, con los Darín. Llevás que trabajaba en las leñas. Sí. ¿Viste? Sí, iba a escucharla. Yo trabajaba en las leñas, y Ricardo y Flor, y le decían a... Escuchen a la... Yo trabajaba en las leñas, y Ricardo y Flor, y viajábamos mucho. Nos íbamos a Aspen, a las leñas y Matías. Y le decían a Clarita, le decían a Clarita, si te portás mal, te vamos a dejar con Connie. Y Clarita era bebé. ¿Qué chica viajada? No, ¿quién es Clara Darín? Yo también pregunté. ¿Qué hace Clara Darín? Clarita es artista. Es artista, chicos. Ah, pero no, no sabía. Clarita con olio, con tinta china, dio forma a un sol. Bueno, le pagó una marca también a esta presentación. Pero bueno, es artista práctica. No es muy conocida, digamos. ¿Cuántos años tiene Connie? Es chiquita. Ella, Clarita tiene 23. Es chica, sí, sí, sí. Pero no la conocíamos en los medios. Salió ahora por esto. Sí, la conocíamos. Usted está operando cerebro. Perdón, no la conocía. Mala mía, mala mía, mala mía. No, pero tiene un parado con el hermano. Ella tiene un perfil abajo. Me llamo a silencio. Es más como la mamá. Sí, es más como la mamá. Vamos a hablar de Maradona. Pensá si alguna vez te lo hiciste con ella. No, por suerte ya no lo conozco. Diego se emocionó cuando recibió a nuestra hija. Padrino del 10. El Diego es padrino de la niña que tuvo... Morla. Morla y su mujer. Una bebé divina. Mirá lo que es la bebita esa. Preciosa. Muy linda, chiquita. Una familia ensamblada. Felipe, Matías y Florencia. Franca y Magdalena. Es muy linda. Que haga esto. ¿Qué? Es verdad. ¿Cómo haces? Que pongan las manitas acá. No, lo agarraron al pobre nene, le encajaron las manos acá y dijeron, ahora, dale. No hay forma, señor. Se lo dejo justo acá a la china. Qué padrino. Hay que tener un padrino así, ¿eh? Me gusta. Es hermosa. Y los hijos esos son de... Son de un matrimonio anterior. Mirá. Preciosa la novia. Se parece a Hoffman, Morla. Muy bien, Morla. A nuestro productor. ¿Eh? Se parece a Hoffman. ¿Sí? Un poquito, ponele, ponele. Seguimos con Sugar. Me vuelvo loca. Divino, que está por estrenar. Su, que lánzala. Susana, obviamente, productora también junto a Gustavo Zangelevich y fue también actriz en la obra quien la protagonizó, junto a Darín en su momento y a Grande Pa, Arturo Puig. Sí, Arturo Puig. Y fue a los ensayos, mirá qué lindo. Que también lo conoció Connie. Que también Connie estuvo con él. Fuimos novios antes de ser valemán. Me encanta, ¿eh? Sugar. A todos conoce. Ella era la cuarta chancle. Está como productora general y fue a bendecir. Mirá qué linda. Va a ser espectacular esta obra. Me encanta, ¿eh? Va a ser espectacular. Me gusta mucho Griselda Siciliani. Mirá, Susana y Gris. Como artista me parece bien. El otro es Cabré. El otro sí. Darín es Cabré, digamos. Sí. Y Arturo Puig es... Federico de Lía, ¿no? Federico de Lía, exactamente. ¿Y Arturo Puig es el director? No. No, no. Y no te podía... Ah, sí. No sé, no sé, no sé. Dice, va a ser en el Totamen Bribes. Con la mano... Porque yo, para que no me lo cobren, chicos. El Totamen Bribes. Es fanática. Soy fanática. Dice, Sue, que siempre le gustó Griselda para este papel. Junto a Gustavo Yankelevich. En mano en el elenco. Bueno, también Cabré hizo otra obra, El Quilombero, producida por... El Quilombero, producida por Cankelevich, exactamente. Hay algunas chicas del Bailando, las bailarinas de Tinelli. A ver, ya te digo. La morocha de abajo, la de pelo largo. Sí. Es de... Sí, sí, sí. Ahí están también. Flor Viterbo. Me encanta el elenco. La famosa morocha del pelo corto. Tal cual. Sí, esa. Flor Viterbo. Va a estar bueno. Y había un chascadillo en la... ¿Vieron la marquesina? Una foto que circuló. Ah, sí, sí, sí. Voy a contar algo, no lo tenemos, sí, que es medio al Pepe que lo cuento. Pero Gris está adelante y en vez de sugar dice, suar. ¡Ah! ¡Suar! ¿Lo tengo acá? ¡Chan, chan, 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 chan! ¿En el teléfono? Es un meme. ¿Es un meme? No, 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 es verdad. Quedó ella parada adelante de la G. Sí, de la G. Y queda suar. Sí, es como para... Y claro, dice el pan, a ver lo que hago. Pensad que sobre mí. ¿Habrá sido a propósito? Y no sé. ¡Oh, investiga! Eso fue a propósito. No sé, no sé, no sé. ¿Lo tenés? Mirá, ahí te lo va a mostrar. Eso fue a propósito para la pre. Mirá, ahí lo van a ver en la 3. A ver, a ver, a ver. En la 3, mirá. Televisión en vivo. A ver, a ver. A ver, el teléfono. Ahí está. Suar. ¿Ves? Mirá. Suar. Dice suar, suar. Ahora, el fotógrafo sabía y no le dijo nada. Fijate el ángulo que tomó la foto a propósito. El mensaje de cubierto es suar. Mirá, ahí está a pleno. Mirá qué producción tenemos. Suar. Es a propósito. Y las chicas que dicen, nosotras ni idea. ¡Ja, ja, ja, ja!